Aquí estamos observando, ¿no? Mientras el profesor está sacando una foto con el celular Todo está relacionado con el ajedrez, ¿no? Observe usted Es un poco tan... Un tanto distinto, ¿no? Necesita concentración, capacidad Vamos a ver si podemos hablar con el profesor ¿Cómo le va, profesor? Buen día ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, es importantísimo esto, ¿no? Sí, yo digo que es realmente imprescindible Que da muchos beneficios a los chicos hoy en día Y sobre todo a todas las generaciones Y sobre todo también estamos implementando algo en Sauce Viejo Con el tema de los abuelos Todo lo que requiere cierto entrenamiento mental Por el mal de Alzheimer y otras enfermedades Que a veces con la falta de trabajo, de costumbre De entrenamiento mental Lo cual requiere un trabajo debido y bien realizado Para que esto no se llegue a los sistemas Tocás el tema de Alzheimer Es una palabra muy difícil, muy dura Y esto ayuda de alguna manera a evitarlo O sea, ayuda, es una herramienta que ayuda No digo cierto que es el remedio Pero hay muchos casos que se han hecho estudios En distintos puntos del mundo Uno de ellos es en la Universidad de Pensilvania Donde existen los conventos más grandes del mundo Y como las monjas tienen la costumbre De practicar todo lo que es Trabajos de letras, ajedrez Y todo lo que es juego de desarrollo mental Los estudios daban que casi todas las enfermedades En las cuales padecieron las hermanitas Ninguna estaba registrada con el tema De falta de memoria, mal de Alzheimer Y bueno, todo lo que esté relacionado sobre el tema De alguna manera con esto se demuestra Que no solamente para los más chicos Sino para los adultos mayores, ¿no? Es que es así Lamentablemente cuando uno va cambiando los años Produce determinados hábitos Deja de lado determinadas cosas Y es todo lo equivocado La persona se desarrolla con la práctica Con el desarrollo de hacer cosas Y sobre todo el ajedrez es una motivación De totalmente un mundo de conocimiento Que va invadiendo intereses, decisiones Incentivos en la vida Y es un juego también que es ameno para todos Y eso lo hace tan bonito En cuanto a su práctica, ¿no? Justamente hablando de prácticas Aquí los chicos o las personas Que quieran acercarse lo pueden hacer Sí, nosotros estamos acá en el Club Central Hoy nos permitió Incluso entrar en la Secretaría, ¿cierto? Los días sábados Y algún día de la semana Damos clases especiales O sea, con un nivel un poquito más avanzado Pero puedo reiterar Se da en la escuela fiscal Lo da un colega mío Quinto año de la escuela primaria Quinto grado sería Y son elementos y herramientas Y herramientas totalmente útiles Que ya el desarrollo del ministerio A nivel educativo provincial Se está dando en muchísimas escuelas ¿Lo único que queda? ¿Acercarse nomás? Yo los espero acercarse Mi número es el 594670 Y si no, al número de la Secretaría del Club Central Los espero Todas las dudas Todas las presentaciones Y todo También No solamente para niños Sino para mayores Que para mí Es una materia pendiente Porque Hay muchas cosas para enseñar No solamente El tema del ajedrez Sino todo lo que es El desarrollo mental Que a mí me gusta mucho Tengo una escuela de mi padre Que era psicólogo Y bueno Me quedó mucha enseñanza De cómo administrar Esta herramienta tan útil Y desarrollarlo de la mejor manera Con todo aquel que requiere Praticarlo ¿Me repetís el número tuyo? ¿O alguna dirección? ¿Vos sos el único aquí de San Carlos? Mi correo es Luis Ajedrez Y mi número de teléfono La característica de acá 594670 Y si no A la Secretaría del Club Central Allí estarán dispuestos A atenderlo Y bueno Y avisarme a mí Para Realizar lo que Lo que O sea Lo que tengan interés Y Y explicarles las pautas De este Juego tan Tan prestigioso Y maravilloso Porque lo es así Hace un tiempo Hace bastante Había un círculo De ajedrez Aquí en San Carlos Sí Yo creo que Que a San Carlos Hay que darle más importancia A lo que corresponde También a nivel ajedrez Nosotros tuvimos la visita Del ex campeón mundial juvenil Hace dos años Tres años Fue en eminencia No solamente Por su característica De deportista Sino por su persona Lo que desarrolló En el centro De exposición y venta Y también tuvimos Maestros internacionales Y fuimos destacados Entre los mejores torneos De la zona Y voy a recalcar Que hace unos años Fuimos campeones Provinciales Con chicos De acá De todos De San Carlos Centro ¿Qué te llevó A esto? Una pasión Después ¿No? Pero al comienzo La pasión Conocer grandes jugadores Entre ellos Conocí Antes el ajedrez Hoy en día Se acompaña Con un ordenador Antes había Equipos de analistas Y conocí A uno de los analistas Más grandes del mundo Que eres el ICASE Un ruso residente En Córdoba Que fue el analista De uno de los mejores jugadores Del mundo Raúl Capablanca El gran maestro cubano ¿Y desde chiquito Comenzaste? ¿Cómo? ¿El chiquito Comenzaste Desde poca edad O vos Tu práctica? Yo acá en ajedrez Estoy dando Hace casi 18 años Y el El Circuito de ajedrez Era de toda la zona Y yo Empecé Con este juego Tan maravilloso En las intercolegiales A nivel primario Donde Todas las escuelas De Córdoba Salí en el segundo puesto Y hoy Mi amigo Es un gran maestro Internacional Que salió primero Y bueno Toda esa historia Ha convergido Y ha señalizado Muchas cosas En el formato De nuestra vida El ajedrez Es la expresión De la vida Porque te enseña Decisiones Estar solo Ante un tablero Saber que tenés Que dar un paso Y que a veces Los pasos hay que pensarlos Para no equivocarse Y a su vez Te empieza a razonar Pedagógicamente De distintos puntos Que en otras áreas Y en otras materias No te enseña a desarrollar Por algo El gran Bonaparte Empleba todo esto En su estudio Del ajedrez En lo que era En el tema bélico En su guerra Era una estratega De gran conocimiento Y bueno Y empleaba Toda esta enseñanza En ese proceso Enfrente tenés Una persona Movió una pieza Y queda Pensativo O esperando Qué movimiento Hacés En ese lapso Qué sucede En la mente Bueno Depende todo De cada nivel Pero Eso es lo que tiene El ajedrez En ese espacio En ese interín Realmente Existen muchas cosas Que pasan Por ser todo El hecho de la vida misma Nosotros a veces No pensamos Lo que puede pensar A los demás Y a veces Acudimos a una actitud Muy propia Muy individualista El ajedrez Te enseña Que tenés que razonar De acuerdo a lo que El otro razona Y actuar De acuerdo a esa manera Esa intuición Ese formato De aplicar Una temática En cuanto a la conducta Es de gran enseñanza Para todo Para todas las cosas De la vida Si uno lo implementa Y eso lo hace Maravilloso al juego Estos conceptos Que son fundamentales De acuerdo De mi óptica ¿Te lo enseñó el ajedrez? Me lo enseñó el ajedrez Aplicándonos en la vida Y por eso Me gusta mucho La pedagogía Del ajedrez Uno aprende A discernir A comprender ¿Cierto? Y a transitar Con un pensamiento De las cosas Antes de realizarlas Y eso es lo muy importante Y eso es lo que A veces Tenemos que cambiar En muchas actitudes De nuestras vidas El pensar Antes que el hablar Es muy importante ¿Tu nombre? Mi nombre es Instructor Luis Gómez Y bueno Siempre agradecido A San Carlos Y a todo lo que me brinda Y por supuesto Estoy dispuesto A toda persona En todas las áreas Vuelvo a recalcar Que tengan interés En este juego Y dispuesto A enseñarles De la mejor manera